Artísticamente fueron calificados mucho más bajos que los Hollys, los Searchers o Jerry and the Pest Makers, de quienes por cierto haré un video pronto. Pero comercialmente los Hermits estaban solo un par de peldaños. Hoy conoceremos la historia de You'll Never Walk Alone, hoy todo un himno del fútbol, hecho famoso luego de que los hinchas del club deportivo Liverpool lo adoptara. Pero este tema va más allá, apropiado para hablar en este canal dedicado al rock. Así que hoy sabremos de qué trata y qué banda está detrás del mismo. Jerry and the Pest Makers, grupo beat británico, destacado en la escena Mercy Beat de la década de 1960. Esto también por el fallecimiento de su autor, Jerry Marston, el 3 de enero del 2021. Empezamos. Pero antes, conozcamos un poco de la historia de Jerry para entrar un poco en contexto. Jerry Marston formó el grupo en 1959 con su hermano Fred, Les Chadwick y Arthur McMahon. Este último, también conocido como Arthur Mack, fue reemplazado en el piano por Les McGuire alrededor de 1961. El grupo fue producto de la primera revolución del rock en Inglaterra a inicios de los años 60 y también de la primera invasión de bandas de rock británicas a los Estados Unidos, encabezada por los Beatles en 1964. Pero ellos tuvieron un lugar más sencillo, generalmente muy ligados a Liverpool y al Reino Unido. Al igual que los Beatles, procedían de Liverpool y fueron el segundo grupo que manejaría un novato Brian Epstein, siendo también producidos por George Martin, productor de los Fab Four. Su estilo era Beat Music, también llamado Mercy Beat, nombre dado a las bandas de Liverpool y áreas cercanas al río Mercy, un género de música popular influenciado por el rock and roll, skifold y música pop tradicional, que se desarrolló en el Reino Unido en la década ya mencionada. Ellos rivalizaron con los Beatles al principio de su carrera, tocando en las mismas áreas de Hamburgo y Liverpool, tal cual lo mencionó Paul McCartney en su post luego de la muerte de Jerry. George Martin era el productor de los Beatles y Jerry and the Pest Makers, y tenía un tema que pensaba llegaría al tope de los charts. Así que estos últimos obtuvieron el tema How Do You Do It en 1963, luego de que los Beatles lo rechazaran por considerarlo inadecuado con su imagen, aunque sí lo llegaron a grabar pero sin lanzarlo. Jerry and the Pest Makers Jerry and the Pest Makers llevaron ese hit al número uno en Inglaterra, tal como lo predijo George Martin. Fueron así el primer grupo en alcanzar el número uno en la lista de singles del Reino Unido, donde permanecieron tres semanas. Luego grabaron I Like It y You'll Never Walk Alone, la canción por la que nos hemos dado cita, ambos números uno en el Reino Unido. I Like It y You'll Never Walk Alone es una melodía del musical Carousel de Rogers y Hammerstein de 1945 por el dúo compositor Richard Rogers y el letrista y dramaturgo Oscar Hammerstein. Christine Johnson la cantó en el programa original. Este tema tuvo muchos intérpretes famosos que la cubrieron. Frank Sinatra fue uno de ellos con mucho éxito en 1945. Pronto se hizo muy popular ya que muchos de los que habían perdido a sus seres queridos durante la guerra se consolaban con la letra. Pero sin duda la más emotiva y significativa para la gente en el Reino Unido se da con Jerry and the Pest Makers en 1963, versión que alcanzó el número uno en la lista de singles de ese país durante cuatro semanas consecutivas. Jerry and the Pest Makers tuvo este tema en su número durante mucho tiempo. Cuando decidieron grabarlo como su tercer sencillo, el productor George Martin mejoró la canción agregando cuerdas. Cuando encabezó la lista del Reino Unido se convirtieron en el primer grupo en alcanzar el número uno en dicho país con sus primeros tres sencillos. Así se hizo muy popular y poco después sería adoptado por los fanáticos del Liverpool Football Club como el himno del club. La canción es cantada por sus seguidores momentos antes del inicio de cada juego en casa en Anfield, con la versión de Jerry and the Pest Makers que se reproduce siempre en el sistema de megafonía. Según el exjugador Tommy Smith, el vocalista Jerry Marsden le presentó al manager de Liverpool, Bill Shankly, una grabación de su primer single durante un viaje de pretemporada en autobús en el verano de 1963. Shanks estaba asombrado por lo que escuchó. Los escritores de fútbol de los periódicos locales viajaban con nuestro grupo y sedientos de una historia de cualquier tipo entre juegos enviaron una copia a sus editores en el sentido de que habíamos adoptado el próximo sencillo de Jerry Marsden como la canción del club. Posteriormente, el equipo fue invitado a interpretar la canción con la banda en The Ed Sullivan Show. Marsden dijo, Bill se me acercó y me dijo, Jerry, hijo mío, te he dado un equipo de fútbol y tú nos has dado una canción. Shankly eligió la canción como su octava y última selección para los Desert Island Discs de la BBC en vísperas de la final de la Copa FA de 1965. Mientras los fanáticos de Liverpool cantaban You'll Never Walk Alone en Wembley durante la victoria de la final de la F-Cup de ese año sobre Leeds, el comentarista Kenneth Wollstonehorn se refirió a ella como la melodía característica de Liverpool. Marsden le dijo a BBC Radio como, a diferencia de otros sencillos de éxito, una vez que You'll Never Walk Alone salió del top 10, en lugar de ignorar la canción, los seguidores continuaron cantándola. Otros equipos en el mundo también emularían esto y adoptarían el tema como himno. A pesar de este éxito inicial, Jordan the Pest Makers no obtuvo otro sencillo número uno en el Reino Unido. Marsden comenzó a escribir la mayoría de sus canciones incluidas I'm the One, It's Gonna Be Alright y su famosa Fairy Cross the Mercy, así como su primer y mayor éxito estadounidense, Don't Let The Sun Catch You Crying, que alcanzó el puesto número 4. La banda protagonizó la película de 1965 Fairy Cross the Mercy, muchas veces señalada como la Hard Day's Night de Jerry and the Pest Makers. Marsden escribió gran parte de la banda sonora. A fines de 1965 cayó su popularidad, se disolvieron en algún momento a principios o mediados de 1967, y gran parte de su material grabado posterior nunca se publicó en el Reino Unido. Jerry Marsden reformó los Pest Makers en 1972 con los músicos de Liverpool, José McLaughlin, Billy Kingsley y Pete Clark. Desde entonces, Marsden ocasionalmente realizó giras con varias formaciones de la banda en el circuito All This. El 6 de junio del 2019, Jerry Marsden sorprendió a todos cuando apareció en la victoria de Liverpool contra el Tottenham por la Champions League, cantando You'll Never Walk Alone en Anfield. La canción también se usó en 2020 para dar ánimos. Las estaciones de radio de toda Europa, incluida la BBC, unieron sus fuerzas para reproducir simultáneamente You'll Never Walk Alone en una muestra de solidaridad contra el nuevo coronavirus. Finalmente, Jerry Marsden dejó este mundo el 3 de enero del 2021, siendo recordado por su grabación, que se hizo himno, no solo del fútbol, sino de la vida. La historia del Donald Trump El 4 de junio del Jack Así hemos conocido, a través de este éxito You'll Never Walk Alone, un poco de la historia de esta historia. esta pegajosa banda de Liverpool muy cercana a los Beatles, casi familia, como lo es Jerry and the Pez Makers. Deja en los comentarios qué te parece esta canción himno You'll Never Walk Alone y tus impresiones o anotaciones sobre la banda, así como tus sugerencias para nuevos videos. Muchas gracias por tu atención.